Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Ana Obregón contrata a una persona para eludir a los paparazzis. También ha contratado una nanny para el cuidado de su nieta. Hasta ahora se sabía que Ana Obregón había contratado a una nanny para que le ayude a cuidar de su nieta en sus primeros meses de vida, pero tras ser descubierta su ubicación en Miami por parte del programa Fiesta, ha tomado una decisión con el fin de evitar a los paparazzis, que están apostados en las inmediaciones del lujoso apartamento en el que se esconde con el bebé. La actriz ha contratado a una persona que será la encarga de realizar cualquier tipo de recados que ella necesite, desde hacer la compra en el supermercado a llevar a cabo las labores de limpieza de la casa. Más o menos, una persona para todo. Así, ella puede estar tranquila con la pequeña Ana en ese espectacular piso con vistas al mar. Además, según fuentes próximas, la presentadora se siente muy enfadada tras haber sido desvelado su refugio americano, porque hay trámites documentales que exigen su presencia, y no se sabe muy bien cómo eludirá las cámaras. Una solución es que su personal la saque por el garaje conduciendo el coche, mientras Ana permanece tapada en el asiento trasero. Un remedio de urgencia poco ético pero, en muchos casos, muy efectivo. El posible contrato con su revista de cabecera le exigiría que no aparezca en otras publicaciones, antes de que salga a la luz el paquete de entrevistas concertadas. Sería, de existir, una premisa indiscutible y necesaria. Y más si se confirma que le han pagado un millón de euros por el lote. Aunque Obregón piensa destinar parte del dinero a la fundación contra el cáncer que lleva el nombre de su hijo Alex, se le ha tachado de oportunista por comerciar con la imagen de su nieta. Incluso se especula con que fue ella la que negoció desde un primer momento, todo lo relacionado con el nacimiento de Anita, incluido el soplo a la agencia que la inmortalizó abandonando el hospital con la niña en brazos, y sentada en una silla de ruedas, como marca el protocolo en Estados Unidos. Ante el cúmulo de críticas, según cuenta una fuente cercana a la mediática artista, podría aplazar su regreso a Madrid, esperando que se calmen un tanto los ánimos. ¿Y qué serían sus íntimos los que viajarían antes a Miami para conocer a la recién nacida? Jugosa exclusiva, si le han pagado un millón de euros por todas las exclusivas, eso sí, también estaría incluido hasta el bautizo. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.